El próximo jueves 12 de agosto se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia. Manifestó que la Feria del Empleo se suma a las acciones coordinadas y encabinadas a la reactivación económica dentro de la Estrategia Hidalgo Más Fuerte, implementado por el gobernador Omar Fayad Meneses, con el enfoque a la población joven que busca insertarse en el mercado laboral en opciones acorde a su perfil, procurando el pleno respeto a los derechos humanos y laborales. La Feria del Empleo será virtual y se transmitirá a través de la página de Facebook de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo a partir de las 10 y hasta las 15 horas, tiempo en el que se darán a conocer las distintas vacantes. Además, se impartirá el taller para buscadores de empleo. Para el caso de Hidalgo, se cuenta con un número aproximado de 53 empresas, participantes de distintas zonas del Estado, con una oferta laboral de más de 600 plazas de distintos sectores productivos, detalló la Secretaría del Trabajo en la entidad. La encargada de la política laboral en Hidalgo destacó que la Feria de Empleo se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de la Juventud, promovido por la ONU, por lo que las y los interesados podrán registrarse previo al evento en ferias.empleo.gov.mx.